Afician Mesa de Campeones Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros Pacú, saber comer y saber vivir Rosamonte, calidad en alimentos En las serranías de Córdoba, Hotel Tomaso Di Zaboya Montanari Ford, único concesionario oficial en Pergamino, Salto y Zona El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte Monasterio, Hotel Boutique, Bariloche Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur Speedagro, excelencia e innovación www.speedagro.com.ar Ford, llegá más lejos Termas, siempre de temporada Federal Seguros, una empresa de capitales nacionales Llámanos al 0810-333-3725 O visitanos en www.aseguradorafederal.com.ar Pirelli, proveedor oficial de emociones Hola, bienvenidos ¿Cómo están? Buenas noches Se ha terminado la etapa clasificatoria para el turismo carretera Que corrió con una enorme cantidad de gente Bordeando el escenario del club de volantes entrerrianos En la capital de Entre Ríos, en Paraná Que deparó la primera victoria de la temporada Del Ford de Diego Aventín Desde 2010, desde Treleu, que no lo hacía Con esto, no solo se quedó con la etapa clasificatoria Con los puntos que se le otorga al ganador Y va a arrancar la etapa definitoria Con una luz de diferencia interesante Una linda carrera, fundamentalmente en la primera parte En esa pulseada con Guillermo Orteri Que estuvo de regreso en los primeros planos Y aquí nos acompañan los dos integrantes también del podio Que reafirman su lugar dentro de la Copa de Oro Que se postulan también para pelear por el Campeonato de Turismo de Carretera Está Josito Di Palma Está también Jonathan Castellano Que viene de una buena carrera, recuerdan, ¿no? En Olavarría, y reconfirma sus posibilidades Y está recién bajado del avión Facundo Regalia Este argentino que nos sigue sorprendiendo gratamente Con sus grandes resultados Sexto podio en la temporada en la GP3 El liderazgo del campeonato Cuando solamente queda Abu Dhabi El primer fin de semana de noviembre Para definir el campeonato Han ido apareciendo diferentes rivales Conor Deili Antes Tio Elinas Ahora Kiat Un piloto ruso Que viene sumando muy fuerte Que ganó una de las dos carreras del fin de semana de Monza Pero bueno Va a iniciar la última competencia Reitero en Abu Dhabi Facundo Regalia Desde el primer lugar en el campeonato Vaya todo el reconocimiento Con quien está hoy acompañándonos Y con quien hablamos en un ratito Josito querido Felicitaciones Gran temporada Una de las grandes revelaciones Su incorporación A la escuadra de Solhan De McInpart Había despertado mucha expectativa Y cumpliste holgadamente Con muchos podios Con un resultado bárbaro Otra vez el fin de semana Bueno Jorge Agradecido por la invitación Realmente bueno Muy contentos A principio de año Con el equipo Nos planteamos objetivos Y metas Y bueno Las hemos superado todas Así que bueno ¿Cuál era el objetivo? A ver El primero era entrar al playoff Y obviamente Tratar de ganar alguna carrera Y bueno Aparecieron tres podios inesperados Que vinieron Los tres juntos encima Y ya con eso Dijimos Bueno ya con esto Si no ganamos Ya la expectativa se cumplió Y bueno Ahora se pudo lograr Hacer una poll Ganar dos series Nos está faltando Lo más importante ahora Pensando que ya estamos Dentro de la copa Que es ganar Pero bueno Supongo que Está de caer El auto funciona muy bien Demostramos que cuando Hay circuitos Que El chasis se tiene que Demostrar un poco más El auto está firme Así que Estamos con mucha confianza Que buena vuelta La del sábado De la clasificación Primera poll Para Josito Que ya había ganado Una serie En posadas misiones El ambiente Di Palma Con todo lo que representa Estaba feliz Si estaban todos muy contentos Mi viejo La familia Y bueno Obviamente contentos Por el equipo Porque después del día Domingo Más allá de que Terminamos segundo La final Y tuvimos un gran Fin de semana Vimos que había autos Que quizá Como el de Jonathan El de Diego O el de Orteli Que tenían Ritmo hasta igual O mejor que yo Entonces dijimos Que bueno fue Lo del sábado Haber podido meter Una vuelta Ideal Completa Y haber quedado Con la poll Creo que Es un camino Que Estamos un poco lejos De poder lograrlo A la hora de clasificar Siempre al auto Nos faltaba un cachitito Y hemos encontrado Un par de cosas Que ha funcionado muy bien Será candidato Del campeonato Como también Pinchito Castellano Siempre con el Doge Está ahí En condiciones de pelear Pero ha mejorado En las últimas carreras La anterior de la Barriga En esta Demuestran Pasó lo de la serie Que vamos a ver En un ratito Pero estaba sin condiciones De ganar también ¿No? ¿Qué tal? Buenas noches Jorge Gracias por la invitación Muy contento Otra vez formando Parte de los 12 Del Playoff Y también contento Por el funcionamiento Del auto Vengo teniendo Un gran auto En estas últimas Cuatro carreras Estábamos a 50 puntos Y nos encontramos En En mejor posición Ahora octavo Teníamos que llegar En un promedio Del quinto Para adelante Era fuerte Había que sumar mucho ¿No? En un momento Estaba complicado Muy complicado Estábamos lejos Realmente lejos Pero sabíamos Que teníamos El potencial Como para poder estar Y agradecer A todos los técnicos Que están por Detrás del auto mío Los chicos del equipo Que hicieron un gran trabajo Y me permitieron Estar nuevamente En la Copa Facundo Bienvenido ¿Cómo estamos? Hola Jorge ¿Cómo andás? Buenas noches Y gracias por Por otra invitación Es un gusto Tenerte por acá Bueno igualmente Qué gran año Vamos a ver Qué pasa en Abu Dhabi En el Coronación Pero ya el hecho De que un argentino Esté punteando Te viniste de Spa Punteando el campeonato Lo reafirmaste En esta competencia De Monza Ya es todo un logro Dios quiera Que se consiga El campeonato De la GP3 Que sería fantástico Pero la temporada Es fenomenal Bueno gracias La verdad que sin duda El objetivo Este De cara a Abu Dhabi Era salir de Monza Liderando el campeonato Que era lo más importante Y lo conseguimos Lástima que La ventaja Sea Esta vez Más estrecha Que cuando salí De Spa Pero bueno Igualmente Tenemos grandes chances Que sin duda La voy a aprovechar Rápido El ruso Kiat Se sumó fuerte Se puso Se puso las pilas Y además Que Arden Demostró Como ya esperábamos Este Estar muy fuerte Durante todo el fin de semana En Spa Y Monza Y la verdad que No solamente con Kiat Sino con los otros dos pilotos También La verdad que estuvieron muy fuertes Nosotros trabajamos También al máximo Pero no supimos Estar a la altura Como ellos Pero gracias a Dios Pude ser muy regular En Spa Con dos tercer puestos Ahora en Monza Tercero y cuarto Y me valió Como para seguir Mantendo el liderato Está muy bien Ya profundizaremos Hola Pablo ¿Cómo estamos? Buena reunión del TC En Paraná ¿Qué tal? Sí Buenas noches Para todos Pero de pronto No tan emocionante Como otras definiciones De fase regular Es cierto Vino todo como muy marcado Lo único para ver Es lo del Edesma Ponce Sí Fue la sexta Desde que se implementó En 2008 Y creo la más aburrida De todas Pasaron los 12 Que ocupaban Los 12 primeros puestos Al llegar a Paraná Y lo de Ponce Desplazándolo al Edesma Fue muy muy poquito Fue entre la vuelta 9 Y la 12 Sí Poca cosa Para un momento Que uno siempre espera Y que a uno le parece Que lo va a colmar De emociones Inclusive en un autódromo Donde siempre vimos Muchas superaciones Carreras con gente En otras oportunidades Avanzando de atrás Y no pasó En esta ocasión No sé si Me quedé pensando Y no hice cuentas Si no influyó mucho En esto Este sistema de puntaje Que se puso en práctica Si con el otro sistema De puntaje No hubiera sido Más peleada la cosa Había más puntos Ahora hay más puntos Que antes Sí Pero entre una posición Y otra Tenés tan solo una unidad Salvo que ocupes Los 3, 4 primeros lugares Y entonces después Es muy difícil Achicarle al otro Y qué difícil Entrar en la Copa de Oro Porque hay 12 pilotos Que demuestran Lo bien que han hecho El año Y que están dentro De la Copa de Oro Pero tanto campeón Tanto gente importante Que se ha quedado afuera Finalmente en el día De ayer Vamos a compartir La serie Sede el Turismo Carretera Había mucha neblina Por la mañana Transmitíamos la carrera Por Radio Rivadavia Se postergaban unos 15 minutos Para ver que limpiara Un poquito Se ponía en marcha La actividad Ya vamos desglosando Lo que era la actividad Del TC El fin de semana En Paraná Entre Ríos Bueno Josito Ahí estaban En marcha Con Angelini Que hizo un muy buen Fin de semana también Sí Tenimos una larga pareja Llegamos a la curva 1 Y ahora se va a ver Si se me pone bastante Del costado del auto La pista realmente Estaba muy sucia Había Creo que la camioneta De rescate Y La gente Quizá en la noche Caminó La ensució bastante Y quizá un poquito De humedad también Hizo que las 3 primeras vueltas Sean Ya lo suficiente Más lentas Que las demás Para que no Poderse la más rápida ¿Pensaste que la perdías La punta ahí? No, no Sabía que tenía un gran auto Sabía que el Tati Digo cuando se te movió el auto Sí No más que eso Hacer un trompo Se puso muy del costado Pero bueno Pudimos zafar esa situación Y hacer una gran serie Como peleaban, ¿no? Fontana Que no tenía nada Por perder Y lo atacaba fuerte A Ledesma Que bueno Alzó un poquito la voz Llegó con todo el auto Machucado, Cristian, ¿no? Decía, bueno No vamos a descubrir Cómo corre Fontana Ahí estaba Moriarty Que también se sumaba A lo más entretenido Que ofrecía La batería La serie Así venían Ledesma Que no tuvo un buen motor Tuvo que pelear mucho Para entrar, ¿eh? Muy distinto El rendimiento De este auto Que había ganado Dos carreras atrás En Buenos Aires Y venía de hacer Podio en la barría Ganaba Josito Di Palma Y confirmaba El gran potencial Del auto Y se candidateaba Para pelear La carrera final Bien Serie importantísima Bueno, allí estaban Jonathan Castellano Gran clasificación también El día sábado Y Diego Aventín Por el lado externo Bueno A ver Simplemente largó Un poquito más adelante Largó más adelante ¿Cuánto más adelante? No sé si llega A medio auto Pero Un poquito Ahí cambia la posición Ahí donde Sale más rápido A la recta ¿Te pasás ahí un poco Jonathan, vos? No, la verdad Me sorprendió Más allá de Lo que fue la alargada Aceleré bien Normal Y se me metió Bien por la cola ¿Cuándo? Diría la tribuna Agarra meche Al forcito ese Acelera ¿Cómo iba El auto de Aventín Ayer, eh? Muy bien Muy bien Vi lo mismo Cuando Alcancé a ver La pelea de la final Vi que tenía Un gran potencial En todos lados Estaban Guerrieri Peleando la posición Con Rizzati Hizo gran serie Esteban Ganó tres lugares Peleándolos en pista De los pocos Que pudo Avanzar En las baterías De la mañana Esta pasaba a ser Más rápida Que la anterior Por lo que ya Aventín se aseguraba Un lugar en la primera fila Tercera serie Del TC Orteri de regreso A los primeros planos Volviendo a estar adelante En el turismo carretera Y sorprendentemente rápido Adrián Oviña Que redondió también El domingo Con un cuarto lugar Fíjense Como le porfía A pesar de todos Sus títulos Orteri tuvo que Esforzarse Y esmerarse Para aguantárselo Adrián Oviña Que seguía Durante una buena cantidad De metros De metros A la par Con Guillermo Muy bien El piloto De la costa Atlántica Que ayer Dejó una frase Terminada la serie Me borré de la cabeza Que era Orteri El que estaba al lado Si no sabía Que no me iba a animar A pelearle Me olvidé Que era Orteri Y le di duro Como si fuese Cualquier otro rival Condiciona un poquito Si tiene Orteri Rossi atrás Jonathan o no Hay uno que se despoja De todo Y vos ya estás En mi caso Ya tengo 7, 8 años Pero las primeras veces Que me tocaba Alargar con Con el Buri O con Orteri Que inclusive Mi viejo Le supo hacer motores Hay una admiración De por medio Así que era El auto amarillo O el auto multicolor De Orteri No era Orteri Ni el Buri Martí Ganaba Guillermo Orteri Con sobre Adrián Oviña Y Rossi En el tercer lugar En el tercer lugar